¿Qué es la cooperativa metalúrgica? Y maquinaria que no estamos utilizando. Nuestra intención, después de una larga conversa con el Fideicomiso y Fondes Inacop, fue de vender la maquinaria con la intención de pagar la deuda que nosotros mantenemos con fondes y poder salir sin deuda o con la deuda lo más pequeña posible para seguir trabajando en lo que es el rubro electricidad al día de hoy. Hoy ustedes son propietarios de toda esta maquinaria que, bueno, de algún modo está en desuso dado que ese cambio de rubro que un poco propulsó también la pandemia y todos estos cambios en el último tiempo, hoy están dedicándose puramente a lo que es electricidad. Sí, tal cual. Dentro de las conversaciones que mantuvimos con Fondes Inacop estaba ese intercambio. Ellos, bueno, nos consultaban cuáles eran nuestros principales ingresos y hoy son todos de electricidad. La maquinaria que tenemos hoy no la estamos usando, como bien decías. ¿Qué tipo de maquinaria hay, por ejemplo, a grandes rasgos? Disculpa, y te comento que me has consultado de la maquinaria, si es toda de cooperativa metalúrgica, si bien nosotros la compramos, esa maquinaria está prendada, por ende, la venta va a ser mediante el permiso, es mediante el permiso que ya nos dieron. Desde Fondes Inacop el dinero del pago va directamente hacia ellos y va descontando de la deuda que nosotros mantenemos con el fideicomiso. La maquinaria que tenemos hoy es bien variada. La maquinaria que tenemos prendada son más bien tornos, cepilladora, taladro radial, varios tornos. Tenemos tornos desde los más económicos, que son tornos chinos, después tenemos los tornos americanos, que son más grandes. Tornos de 6 metros de bancada y 2 metros de volteo, tenemos, bueno, etcétera, tenemos maquinaria de gran porte y, bueno, después tenemos todo lo que es herramientas de mano. Dentro de las herramientas prendadas, que son las más grandes, tenemos también la grúa puente, que en realidad es histórica. Y, bueno, no sé. ¿El material está en exhibición? ¿Cómo pueden hacer algún interesado, alguna empresa, por ejemplo, que quiera venir a ver? Bien. Nosotros estamos en el parque industrial todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, pero tenemos horarios flexibles como para venir. Hemos venido algún fin de semana a alguna persona de otro lugar que ha venido a ver la maquinaria con interés de comprarla. ¿En qué condiciones está funcionando? Sí, sí, sí. Están todas las máquinas funcionando. Se han probado algunas máquinas antes de venderla. Bueno, tienen la posibilidad de bichar el material o las herramientas anexas que van a los tornos, por ejemplo, también. Bien. ¿Algún teléfono que quieras dar? Sí, en mi teléfono, el de la cooperativa 094-229821. Ahí se pueden contactar de 8 a 1730. Y, bueno, ahí podemos concertar alguna visita por el taller como para recorrerlo y ver qué es lo que tenemos para ofrecer. Gracias.